Las dudas sobre Grecia han vuelto a castigar a las bolsas europeas. El IBEX 35, que el lunes logró escapar a las pérdidas, ha cerrado la sesión de este martes con una caída superior al 1%, mientras el resto de plazas del continente se dejan de media un 1,30%. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, señala que el Eurogrupo del lunes dejó sensaciones mezcladas sobre el futuro de Grecia. Así, por un lado, tal y como se esperaba, no se ha llegado a ningún acuerdo, pero por otro lado, el comunicado del Eurogrupo admitió un avance en las negociaciones con Grecia. Indra ha sido el peor valor de la sesión en el IBEX, con una caída superior al 7%. Esta compañía presentó sus resultados el lunes al cierre de la sesión, que han sido peores de lo esperado por los analistas. Además, ha anunciado que no repartirá dividendo entre sus accionistas. En general, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que la sesión de hoy nos deja una pequeña señal de fortaleza, pero también una pequeña señal de debilidad. Así, la señal de debilidad es el hueco bajista que presenta en los 11.445 puntos, y la de fortaleza es que los mínimos de la sesión, en los 11.221 puntos, vendrían a rellenar parcialmente el hueco bajista del pasado viernes. Eso es todo. Más información en Bolsa Manía.